A continuación, el devocional en contacto de hoy. La reflexión de hoy está basada en Isaías, capítulo 35. Decida a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrá gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. El domingo pasado hablamos de Shalom, que es la paz perfecta de Dios. Con la paz viene la promesa de la alegría, una promesa para el futuro, pero también para el presente. Si el gozo del Señor fuera una casa, no solo seríamos bienvenidos a ella, sino que también viviríamos allí. El gozo bíblico es diferente a lo que mucha gente piensa. Es más que una sensación de alegría. El gozo en Cristo no depende de nuestra situación o estado de ánimo. Fluye de nuestra conexión con el Señor y trasciende nuestras circunstancias. Debido a todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo, podemos regocijarnos en Él sin importar lo que suceda. En el Adviento, Cristo es la razón por la que esperamos con gran emoción. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 nos dice que en la cruz Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso, a medida que se acerca la Navidad, alégrese. Aquel que es, que era y que ha de venir, está cerca. Piensa en esto. ¿Hay algo que le esté impidiendo experimentar la plenitud del gozo en Cristo?